Hay lugares donde su familia puede estar segura. Cabo de Miedo, el Lago del Terror, el Campo de Horror, Ciudad Grito. ¿Qué? ¿Ciudad Fritos? No, Ciudad Grito. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson, del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. ¿Es desde el cuarto con electricidad? Pero tiene mucha electricidad, así que debería usar sombreros. Ajá. Siento el piso algo rasposo aquí. Sí, se nos acabó la duela y pintamos la tierra. Qué trucazo, ¿no? Oh, este pasillo tiene algo mal, definitivamente. Pásale. Este es tu baño principal, Flander. Ay, ay, mi nariz. Bueno, ya vi suficiente. Rápido, con esas cartas, Lenny, te capté a tres kilómetros por hora. Baja eso, las pistolas de radar provocan cáncer. Mayor razón para hacerlo rápido. Oye, ¿qué viene a cien kilómetros? A ver, un animal que está lleno de bilis. El jefe Gorgory. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Igenio, ahí tienes el control! Ah, sí. Y ahora vamos a hablar del jefe Gorgory. Hola, Homero, soy George Harrison. Ay, no, no, no puede ser, no. ¿Dónde encontraste ese panqué? En la mesa hay muchos. ¡Ay, qué sabrosos! ¡Qué agradable sujeto! ¡La dicha es mucha en la ducha! Estamos a 10 grados bajo cero en X, E, K, J. Espero que estén calientitos. ¡Claro que sí! ¡Idiota! El maestro lo sabe todo menos la combinación de la caja fuerte. Podéis hacerme tres preguntas. Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini-supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero... Gracias, vuelvan pronto. Yo atrape al gato, yo atrape al gato, te atrape a ti. ¡Tú eres el gato! Te preguntarás dónde escondí los millones que he robado durante tantos años. Cállate. Momento, tal vez deberíamos escuchar. ¿Qué hay del botín, Malloy? Está justo aquí, en Springfield. Bajo una gran T. ¿En serio? Una gran T. Bueno, creo que mejor me voy a mi casa y... Me voy. Sí. Yo también me voy a mi casa. A dormir. ¡Vámonos! ¡No me mates! Yo no sabía que tenía rollo esa cámara del sombrero. No lo sabía. Yo no lo sabía. Señor Simpson, creo que no ha entendido. En mi aldea, esta es la pose tradicional de disculpas. Ah. Y ahora que lo pienso, sí puede hacer algo confusos. Muchos han muerto sin razón. Vengo a enmendar las cosas. Primero lo odié muchos, pero luego entendí que fui yo quien le hizo mal. Así que vine a pagar mis deudas. Estoy a sus servicios. ¿Y ahora qué vendes? Solo vendo el concepto de alimento kármico. ¡No puedes vender eso! ¡El karma solo es alineado por el cosmos! Ahora sí me atra... Trágicas noticias hoy. 120 muertos en una marejada en Cualala... ¿Qué? Cualala... En Francia. ¡Éntrale! ¿Éntrale? ¿Eh? Estoy al aire. Pero no me importa. No daré noticias hasta que me regresen mi panda nés. Busquen un reemplazo. Una marejada en Kuala Lumpur mató a 120 personas. ¡Ay, chihuahua! Bueno, si en verdad usted nunca olvida nada, dígame esto. ¿De qué color es mi corbata? Usted lleva una corbata roja y blanca rayada con un medio nudo Windsor. ¿Ah, verdad? ¿Eso es lo que cree? Bueno, si eso es lo que cree, tengo algo que decirle. Algo que lo va a desacreditar mucho. Y eso es lo que sigue. No tengo ninguna corbata. ¡No! Pero si me equivoqué con eso, tal vez me equivoqué con la señora Simpson. No más preguntas. Ahora vayamos al grano. A mi abogado, Lionel Hutz, le dejo 50 mil dólares. ¡Señor Hutz! Funciona en la mayoría de los casos. No lo creerían. A Margie le dejo mi colección de patatas fritas con perfiles de personas famosas. Tengo a Otto von Bismarck, Maurice Chevalier y hasta Ringo Starr. Ellos eran mis tesoros, Marjorie. Y cuídalas muy bien. Giren una orden de arresto para Hugo, Suiz y Jamo. Ah, debe ser griego. Es Homero Simpson, jefe. Lo leyó al revés. Ah, cancelen la orden. Pero que me compren unas rosquillas rellenas. Jefe, es su billetera. Ned Flanders al teléfono. Oh, ¿qué, Ned? ¿Red? ¡Emergen Sirijilla! Los niños Simpson no están bautizados. ¡Carambarijilla! Ned, ¿ya has pensado en otras religiones? Todas son más o menos lo mismo. Oh, maldito Flander. Ah, Capitán Ginnyway. Encaje, lo máximo en sostenes. Rápido, soy un hombre ocupado. Uf, este modem de alta velocidad es terriblemente lento. Pero, ¿qué de mo... Ah, el rey de la Internet. Tal vez él tiene desnudos más rápidos. Bienvenido a la Internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? ¿Puede darme dinero? Nos invitaron a la boda de la única egresada que aprendió a leer bien. Debe ser Lisa Simpson. Martín Trino pereció en la explosión del Festival Científico. No pereció, amada mía. Aunque a veces quisiera que así fuera.